Y Gabriela Sonero te pregunta, Gerardo, venga a Brasil, te queremos mucho. Pues si me pagas el boleto de avión, con muchísimo gusto. Vamos a hacer eso. Siempre me lo han pedido y yo sí estoy encantadísimo de ir a Brasil. Hubo propuestas, de hecho hasta me invitaron a hacer una novela ya, pero jamás se concluyó nada. Entonces, está en mis pendientes de mi vida el hecho de ir a Brasil. Es uno de los países top one que debo de visitar porque nunca he recibido tanto cariño y afecto de otro país que no sea Brasil.